Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Carlos Acevedo pudo llegar a Chivas antes de debutar con Santos Laguna. Carlos Acevedo, guardameta de Santos Laguna y uno de los mejores actualmente en la Liga MX, estuvo cerca de llegar a las Chivas rayadas del Guadalajara en sus inicios y todo de la mano de Oswaldo Sánchez, figura en ambos equipos y a quien tiene como uno de sus ídolos. En entrevista con El Escorpión Dorado, Acevedo reveló que su ídolo creciendo fue San Oswaldo, quien pudo ver de cerca cuando el guardameta mexicano vistió los colores de Santos Laguna. Acevedo también comentó que, cuando fue cortado por los guerreros en las inferiores, Oswaldo Sánchez estuvo ahí para apoyarlo e incluso le ofreció llevarlo a Visorias nada menos que a las Chivas rayadas del Guadalajara. Sin embargo, por varios factores, terminó regresando a Santos y pudo quedarse en el equipo tiempo después. Yo admiraba mucho a Oswaldo Sánchez. Me tocó entrenar con él cuando tenía 17 años. De hecho, él fue el que estuvo conmigo en esa etapa donde me corrieron y a él le tocó vivir ese momento. Estoy muy agradecido con él porque siempre fue muy cálido en apoyarme. Inclusive me dijo que me podía llevar a Chivas a Visorias. Sobre si Oswaldo Sánchez fue su mayor ejemplo en la portería, Carlos Acevedo se sinceró y reconoció que ha tenido a tres grandes maestros en Santos, como son Oswaldo, Agustín Márchez y Jonathan Orozco. Por otro lado, Dante Elizalde manda mensaje de cara a la liguilla. Los guerreros están listos para la liguilla. Así lo dejó en claro su presidente ejecutivo, Dante Elizalde. Estamos contentos y satisfechos, pero conscientes que viene lo bueno, dijo el directivo Santista. Presumió el tercer lugar obtenido, siendo a la vez la ofensiva más poderosa junto con el América al marcar 38 goles, además que fueron el mejor local de la competencia con ocho triunfos y apenas un empate cedido en el Corona. Pero fieles a su idea de trascender y regresar al equipo a los primeros planos, votaron por darle la oportunidad a Eduardo Fentanes, que respondió al mando del primer equipo y lo llevó al tercer lugar de la clasificación general. Estoy tranquilo al ver al plantel y Lalo enfocados, pero si queremos trascender, debemos mostrar la misma humildad, trapío y vocación de ir al frente, buscar los resultados. Sin duda, es una gran oportunidad de dejar un gran sello, expresó. Para finalizar, habló acerca del incidente que tuvo Javier Correa en el duelo ante los bravos de Juárez, explotando con los aficionados verdiblancos en el Corona, teniendo también una reacción negativa con sus compañeros. Dante habló de su primera impresión. Traté de entender al jugador, que no está bajo los mismos efectos ni impulsos que cualquier persona común, no lo justifico y jamás lo haré, obviamente se aplicó el reglamento interno y las sanciones correspondientes, expresó. Elizalde dejó en claro, que no intentó ser un policía castigador contra el argentino, sino que se dio a la tarea de entender lo que pasaba en su entorno familiar y profesional. No es sencillo, hay un cúmulo de reacciones químicas en el cerebro de un atleta de alto rendimiento, pero ellos viven un tipo de presión, pero termina arrepentido, lastimado y en deuda, al grado de no salir de su casa en los siguientes dos días, pero tuvo humildad, indicó. También añadió que Correa llegó a la institución para esta campaña, por el nivel de madurez y experiencia que le podía aportar a un plantel joven, por la capacidad goleadora que ahora lo acredita, con una producción muy alta de goles respecto a los minutos en la cancha, con una estabilidad y solidez que le genera una confianza en el mismo, ya que también llegaba a una revancha personal.